Son las 7.55 minutos, nosotros vamos a continuar con más, por supuesto, hablando de este tema. Y, por supuesto, Humberto Claros y Ramiro Cucho, imputados por los bloqueos, se encuentran a la espera de su audiencia de medidas cautelares. Imputados por delitos de terrorismo, de delitos que afectan a la seguridad interna de nuestro Estado. El fiscal general del Estado, Roger María Caza, señaló que ya se imputó formalmente a los dirigentes campesinos. Humberto Claros y Ramiro Cucho, por los delitos de terrorismo, instigación pública a delinquir y otros, por los bloqueos que duraron 24 días. Ahora ambos aprendidos se encuentran a la espera de su audiencia de medidas cautelares en celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen del Departamento de la Paz. A raíz de ello es de que hemos recibido como aprendidos a los señores Humberto Claros y Ramiro Cucho, quienes al momento se encuentran a la espera de sus medidas cautelares determinadas por la autoridad jurisdiccional. Nosotros, como Policía Boliviana, vamos a dar cumplimiento a todas las disposiciones emanadas de la autoridad jurisdiccional. Por su parte, el Ministerio Público estaría solicitando su detención preventiva para ambos dirigentes en el penal de máxima seguridad del Departamento de la Paz, en el penal de Chonchocoro. Estamos a resultas de las instrucciones que emanan la autoridad jurisdiccional para que podamos operativizar la audiencia y, bueno, respetando lo que es el debido proceso. El coronel Gabriel Neme, director departamental de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, descartó las declaraciones de supuestas vulneraciones contra los ahora imputados. Queremos desvirtuar esas aseveraciones porque desde el primer momento que fueron trasladados a estas dependencias, nosotros, como servidores públicos, policiales y en cumplimiento de nuestra misión constitucional, hemos dado cabida a todas aquellas solicitudes, permitiendo el ingreso de inicio de sus abogados y posteriormente de los familiares.